Buenos días España y América, buenos días guerreros, buenos días a todos los que amamos la libertad. Hoy más que nunca tenemos que estar enhorabuena. Donald Trump ha arrasado al marxismo que representa Kamala Harris. El marxismo que iba como una auténtica moto ha sido parado en seco. Por fin hay un eje de contención en América que puede ser clave para que esto también suceda en Europa y en España. El triunfo de Donald Trump es el triunfo del sentido común, el triunfo de los principios. El triunfo de Donald Trump puede ser el fin de ese cárter de Puebla maldito que se está expandiendo por el mundo como un auténtico cáncer. Hoy solo tienen que ver la cara de los periodistas de la 1 y de la 6, cara de funeral. Hasta el punto amigos ha habido desintoxicación o intoxicación informativa que ha habido periodistas de la 6 que le echaban la culpa del desastre de Dana a Donald Trump. Dan ha podido contra todos, la han intentado asesinar por activa y por pasiva, directamente con un disparo y civilmente con juicios totalmente manipulados. Pero ha sido el triunfo de un gran empresario, de un empresario que es capaz de sobreponerse a las circunstancias y llevar a los Estados Unidos a lo más grande. Él ha sido capaz de unir a toda esa América profunda, a toda esa América normal, a toda esa gente que no tenía ni voz y voto. Se acabó la dictadura de las universidades norteamericanas defendiendo a Hamas. Se acabó la dictadura de esos actoruchos de Hollywood que parece que tienen la verdad absoluta. Y se acabó la dictadura de lo políticamente correcto. Vamos a volver amigos, vamos a volver a ser libres con un Donald Trump que promete acabar con narcodictaduras como la de Venezuela. Y por cierto, muy importante que Donald Trump haya ganado para que Sánchez hoy lo tenga todavía más difícil. Tener a Donald Trump en el gobierno significa que se va a luchar contra el marxismo, que se va a luchar contra el socialismo y se va a luchar contra el sanchismo. Por cierto, hoy día grande para el mundo, hoy estamos de celebración. Felicidades americanos, felicidades españoles.